...sale del cauce... Ay, 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 y no me gusta nada aquí en esto, ¿eh? Bueno, a ver, digamos que las opciones de que Messi deje el Barça, creo sinceramente que son mínimas, lo que pasa es que es tan complicado, es tan complicado ponerse de acuerdo y no es un contrato fácil, la fórmula tampoco lo es... ¿Qué le está pasando? Bueno... ¿Es el contrato redactado? Que no sé qué, bueno, eso los abogados se encargan de buscar si hay matices o algo... ¿Qué está pasando últimamente? Bueno, pues que hay... Primero, que tú tienes que asegurar que ese contrato no te altera la masa salarial y que no incumple el fair play que te está imponiendo la liga. Pero si ya lo sabías, tienes que vender, ¿quieres decir? Bien, vale, con lo cual fíjate las operaciones que se están haciendo en las últimas horas para intentar quitarte masa salarial y no me extrañaría que mañana haya alguna más. Oye, has visto que se ha rescindido contrato directamente de Mateus, en fin, operaciones de extras que están intentando sacarse jugadores de encima. Primero, tú sobre todo tienes que asegurar que ese contrato está dentro del fair play. Segundo, tienes que convencer a Messi, que se me entienda, convencer a Messi no es convencer de que siga, es convencer de que esa es una fórmula correcta para asegurar su continuidad. Pero sí está, ya está. Eso está definido hace tiempo ya. Lo que hay que definir es qué pasa aquí, el año 3 qué pasa, o el año 4 qué. Pero tú, cuando una cosa es la buena voluntad, que existe el deseo, que existe la intención de renovar, que existe, pero luego esto no es tan fácil poner negro sobre blanco. ¿Se está portando bien Messi? Bueno, está defendiendo sus intereses, que es lo que tiene que hacer. No, cambio la pregunta. ¿Messi entiende que la situación del Barça es la que es? Sí, claro, lo ha entendido desde el primer día. Por lo tanto, no es una cuestión de dinero, ponme aquí un euro más. No, siempre es una cuestión de dinero. ¿Siempre es? Claro, hay dinero, se está hablando de un contrato. Messi está discutiendo unos euros en el contrato. Pero no regala. Messi defiende lo suyo. No regala. Alfredo, no regala. No regala.